El mundo del arte siempre ha sido un universo fascinante lleno de curiosidades y sorpresas. Desde las obras maestras que han dejado huella en la historia hasta las técnicas innovadoras que revolucionaron la forma de crear, el arte ha sido una fuente inagotable de inspiración y asombro. Comenzando por las obras maestras, es imposible no mencionar el Renacimiento Italiano y sus grandes exponentes como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Sus creaciones, como la Mona Lisa y la Capilla Sixtina, siguen siendo admiradas y estudiadas hasta el día de hoy. Estas obras maestras no solo reflejan la habilidad técnica de los artistas, sino también su capacidad para transmitir emociones y contar historias a través del arte. Pero el arte no solo se encuentra en los museos y galerías, también está presente en las calles. El arte callejero ha ganado popularidad en los últimos años, con artistas como Banksy dejando su huella en las paredes de las ciudades. Estas obras, muchas veces efímeras, nos invitan a reflexionar sobre la sociedad y sus problemas, convirtiendo el arte en una herramienta de protesta y activismo. Además de los artistas famosos, también existen técnicas innovadoras que han revolucionado el mundo del arte. Un ejemplo de ello es el impresionismo, movimiento artístico que rompió con las normas establecidas al representar la luz y el color de una manera más libre y subjetiva. Artistas como Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir fueron pioneros en esta técnica, creando obras que capturaban la fugacidad de los momentos y las sensaciones. Otra técnica revolucionaria es el collage, que consiste en la combinación de diferentes elementos y materiales para crear una obra de arte. Esta técnica fue popularizada por artistas como Pablo Picasso y George Bracke, quienes exploraron la idea de la fragmentación y la multiplicidad de perspectivas en sus creaciones. El arte también ha sido utilizado como forma de expresión personal y terapia. Artistas como Frida Kahlo encontraron en la pintura una manera de canalizar sus emociones y superar sus dificultades. Sus obras, llenas de simbolismo y autenticidad, nos invitan a explorar nuestra propia identidad y aceptar nuestras imperfecciones. En resumen, el arte es un universo infinito de posibilidades y descubrimientos. Las obras maestras, los artistas famosos y las técnicas innovadoras nos invitan a explorar nuestra creatividad y apreciar la belleza en todas sus formas. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una obra de arte, tómate un momento para apreciar todos los detalles y descubrir las curiosidades que se esconden detrás de ella.